Hay en la ecuación de la circunferencia situada en el primer cuadrante que sea tangente a las rectas 2x menos y igual a 0 y x menos 2y igual a 0 y que tiene su centro en la recta x más 2y menos 4 igual a 0 Vamos a dibujar las rectas, para eso vamos a despejar y de cada ecuación Aquí la y es Y aquí, pues 2y es Pasando esta x y este menos 4 para acá con los signos cambiados Luego divido entre 2 Para esta ecuación, pues la recta pasa por el origen Ya que no tiene aquí término independiente, que esté sumando o restando Cuando la x vale 1, la y vale 2 O sea, también pasa por aquí Se trata de esta recta Ahora esta También pasa por el origen, ya que si x vale 0, la y vale 0 Cuando la x vale 2, la y vale 1 Ahora esta Esta pasa por el origen, la pendiente es menos 1,5 Entonces Sería menos 1, 2 o menos 2 entre 4, que es menos 1,5 Por el origen, ya que es menos 2, pasa por aquí, también Se trata, pues de esta recta cómo va la circunferencia hay la ecuación de la circunferencia situada en el primer cuadrante o sea aquí que sea tangente a esta recta y a esta y tiene su centro en esta recta su centro estaría más o menos por aquí la circunferencia iría así entonces esta circunferencia cumple con lo que el problema dice está situada en el primer cuadrante es tangente a esta recta y a esta y su centro está en esta recta vamos a decir que el centro tiene coordenadas más h coma k como encontrar la ecuación de esa circunferencia como el centro está en esta recta entonces puedo sustituir aquí en lugar de x h y en lugar de y k que son las coordenadas del centro de la circunferencia puedo escribir entonces h más 2k menos 4 igual a 0 no conocemos h y k desde luego pero esta ecuación es válida si logramos obtener otra ecuación que contenga h y k podemos resolverlas como sistema de ecuaciones y así obtener las coordenadas del centro de la circunferencia trazamos una recta del centro a esta recta la longitud de esta recta es r aquí hay 90 grados trazamos una recta del centro a esta otra recta perpendicular a esta entonces ahí hay 90 grados la longitud de esta recta también es r ambos segmentos de recta tocan a la circunferencia en los puntos de tangencia que la circunferencia tiene con las rectas respectivamente o sea este es un punto de tangencia y este también podemos aplicar la fórmula para obtener la distancia del centro a las rectas la distancia es r la distancia desde c hasta esta recta pues la fórmula para obtener la distancia desde c a esta recta es un cociente que arriba lleva pues esto nada más que en lugar de x se pone h y en lugar de y se pone k que son las coordenadas del centro de la circunferencia sería h menos 2k y abajo va una raíz cuadrada pero el signo es el mismo que tiene el coeficiente de k o sea negativo y aquí va 1 al cuadrado este 1 es el coeficiente de h más menos 2 al cuadrado este menos 2 es el coeficiente de k ahora que signo tiene o se obtendría al hacer cálculos con esto se trata de la distancia desde este punto a esta recta el punto está arriba de la recta entonces esto daría una distancia positiva entonces esto está bien porque el radio es positivo ahora vamos a aplicar la fórmula para obtener la distancia desde este punto a esta recta es también un cociente arriba pongo pues esto pero en lugar de x pongo h y en lugar de y pongo k sería 2h menos k luego acá va una raíz cuadrada el signo de esta raíz es el mismo que tiene el coeficiente de k luego aquí va 2 al cuadrado este 2 es este el coeficiente de h más luego el coeficiente de k que es menos 1 al cuadrado esto ¿qué signo nos daría si hiciéramos cálculos para obtener este valor? pues resulta que el punto c está abajo de esta recta entonces daría un signo negativo por lo tanto hay que cambiar el signo a esto vamos a cambiárselo así ya está obtuvimos esta ecuación que contiene h y k vamos a simplificarla sería h menos 2k entre esto es menos raíz cuadrada de 5 y acá es raíz cuadrada de 5 multiplicamos la ecuación por raíz cuadrada de 5 raíz cuadrada de 5 entre raíz cuadrada de 5 es 1 pero aquí quedaría un signo o sea quedaría menos 1 h menos 2k entre menos 1 es menos h más 2k y acá y acá que se obtiene pues acá se obtiene nada más esto así vamos a simplificar esta ecuación vamos a pasar estos dos términos de este lado con los signos cambiados acá queda un 0 2h menos k más h menos 2k 2h más h 3h menos k menos 2k menos 3k voy a poner 0 de aquel lado esta ecuación la voy a dividir entre 3 esta ecuación implica que h es igual a k pasando menos k de este lado como k o sea que h es igual a k ahora como sé que h es igual a k aquí en lugar de esta h puedo poner k lo voy a hacer acá voy a seguir en lugar de h pongo k ya que son iguales más 2k menos 4 es 0 k más 2k 3k menos 4 igual a 0 3k es igual a 4 k es igual a 4 tercios pasando el 3 a dividir y acá el menos 4 lo pasé de este lado como 4 ya tengo entonces k y yo sé que k es igual a h entonces h también es 4 tercios por lo tanto el centro de la circunferencia es 4 tercios coma 4 tercios cuál es el radio de la circunferencia el radio lo puedo obtener de esta ecuación que dice r es igual a esto o de esta ecuación que dice r es igual a esto voy a emplear esta ecuación la que dice que r es igual a esto o sea a esto r es 2h menos k entre raíz cuadrada de 5 r es esto aquí voy a poner en lugar de h 4 tercios y en lugar de k 4 tercios bueno de una vez aquí en lugar de hacer eso puedo decir que h es igual a k entonces en lugar de esta k puedo poner h y decir 2h menos h entre raíz cuadrada de 5 r es 2h menos h una sola h entre raíz cuadrada de 5 h es 4 tercios entonces aquí puedo poner 4 tercios y aquí raíz cuadrada de 5 así lo que se quiere es la ecuación la ecuación la puedo obtener sustituyendo lo que obtuve las coordenadas del centro y el radio en la forma ordinaria de la ecuación de una circunferencia o sea aquí x menos h h que es 4 tercios al cuadrado más y menos k que es 4 tercios al cuadrado esto es igual a 4 tercios y aquí raíz cuadrada de 5 dividiendo eso es r al cuadrado 4 al cuadrado 16 3 al cuadrado 9 esto es raíz cuadrada de 5 al cuadrado que es 5 por 9 45 voy a dejar la ecuación así se puede simplificar o expresar de otro modo pero la voy a dejar así esta es la ecuación que me pedían es la ecuación de esta circunferencia está en el primer cuadrante es tangente a estas dos rectas y tiene su centro en esta recta le presento ahora la gráfica de las tres rectas y de la circunferencia cuya ecuación obtuvimos esta gráfica está hecha por un programa de computadora eso es todo